Luchas a veces con la estructura de la frase y no sabes qué viene primero, qué viene después y cuando finalmente te lanzas, alguien te dice, no, o quizás todavía no has empezado a estudiar alemán, en ambos casos te interesa lo que te enseñaré en el vídeo de hoy. Si no te has suscrito todavía a nuestro canal, te invito a que lo hagas y no olvides activar la campanita. En el vídeo de hoy vamos a concentrarnos en las frases enunciativas, la construcción o llámalo sintaxis. Esto quiere decir que no vamos a entrar ni en la construcción de preguntas, lo veremos en otro momento, tampoco vamos a hablar de imperativos, de frases imperativas, ni de frases subordinadas, ¿sí? La regla de oro a la hora de construir una frase enunciativa es que el verbo conjugado está siempre en la segunda posición de la frase. Esta segunda posición de la frase está reservado para el verbo conjugado, pase lo que pase. Este verbo se comporta como si tuviera un carácter muy fuerte, muy tosudo, o como mínimo sabe que este lugar, el segundo dentro de la frase, está recontrareservado para el verbo, para el verbo conjugado. ¿Por qué insisto tanto en el verbo conjugado? Porque ahora veremos que en una frase puede haber varios verbos. Comenzamos. Ich heiße Maria. Yo me llamo Maria. Yo y Maria somos lo mismo. Por lo tanto, aquí solo hay un nominativo. Pedro schreibt einen Brief. Pedro escribe una carta. Aquí tenemos el sujeto, el verbo conjugado, y el acusativo en este caso. ¿Qué escribe Pedro? Una carta. El complemento directo. Neil kauft jeden Montag im Supermarkt ein. En esta frase tenemos un verbo separable. El infinitivo es einkaufen, pero el prefijo de este verbo einkaufen está al final de la frase. Y en el medio tenemos más complementos, más informaciones adicionales. Aquí tenemos una frase con un verbo modal. Wir wollen Deutsch lernen. Wollen es el verbo conjugado, el verbo modal, en la segunda posición. Y lernen en el infinitivo, al final, como verbo de acciones. Yo quiero estudiar alemán. Ich werde im Sommer nach Paris fahren. Aquí tenemos un futuro. El tiempo verbal del futuro. Yo iré en verano a Paris. Laia hat heute, vormittag, tenis gespielt. Aquí tenemos el perfect. Laia ha jugado a tenis esta mañana. Esta mañana Laia ha jugado a tenis. Aquí tenemos el verbo auxiliar en la segunda posición. Y el participio, das, el participio perfect, está al final. En este caso es gespielt, jugado. Y otro ejemplo más, si ya te suena el pasivo, si ya has escuchado de las frases pasivas. Aquí tenemos un ejemplo. Mein Auto wird in der Werkstatt repariert. Mi coche es reparado en el taller. En castellano esto no lo dirías así. En castellano dirías, se repara mi coche en el taller. Frase pasiva, con el verbo en conjugado y otra vez el participio, dos. Aquí. Resumiendo. Tenemos la primera posición. En este caso solo tenemos sujetos. Pero también puede ir aquí otro tipo de información. Un adverbio temporal, una indicación de lugar. Tenemos el verbo muy importante, el verbo conjugado siempre en la segunda posición. Si hay otro verbo más o algo, como el prefijo que pertenece al verbo conjugado, estos otros verbos, esta segunda parte, lo mandamos al final. Y luego tenemos la parte del medio y allí pueden aparecer informaciones, pero no necesariamente, esto depende mucho de lo que queramos decir. Por ejemplo, el bebé duerme. Das Baby schläft. Con esto el sujeto y el verbo conjugado ya tendríamos en este caso una frase completa. Hemos visto la regla de oro es que la segunda posición dentro de una frase enunciativa está reservada para el verbo conjugado. Esto es algo inamovible, eso es así. Pero en cambio, la primera posición y la tercera posición se puede intercambiar. Tenemos en esta frase. Tenemos el sujeto en la primera posición, el verbo conjugado y luego la indicación temporal, un complemento temporal. Son complementos circunstanciales que aparecen aquí en el medio. Al final, eso también es inamovible, ya hemos visto antes, tenemos el prefijo del verbo einkaufen. Pero ¿qué pasa aquí? Puedo mover esta información temporal de cuando compra Nihil en el supermercado, la puedo poner en la primera posición. Y el sujeto está en la tercera posición. El sujeto sí, si no está en la primera posición, tiene que estar, tiene que aparecer en la tercera posición. No lo podemos mover más allá. Pero esto está perfecto. Ahora, a veces me preguntáis, ya, pero ¿qué es más correcto y qué se usa más o qué? Es decir, no, ambos están perfectísimos. Simplemente depende lo que tú quieras resaltar o a qué quieras dar más énfasis, más importancia y aquella información la pones en la primera posición. Ahora, ¿puedo mover la información local también al primer lugar? ¿Puedo o no puedo? Sí, puedo. Si quiero dar mucha importancia al dónde compra Nihil, ya sabemos que Nihil compra cada lunes, también sabemos, no compra su madre ni su novia, sino es Nihil quien compra, pero por alguna razón no hemos entendido bien dónde compra. Compra en una tienda pequeña, compra en el mercado con los puestos frescos o en una tienda ecológica. No hemos entendido bien dónde, ¿dónde compra Nihil? Y ahora queremos dar mucha énfasis al im supermarkt. Entonces, nuestra oración, nuestra sintaxis sería esta. Im supermarkt kauft Nihil jeden Montag ein. ¿Esto es lo más común? No, pero lo podemos hacer perfectamente si queremos resaltar, en este caso, im supermarkt, si queremos dejar muy claro dónde compra Nihil porque ya quedó claro que cada lunes él compra. Así que, muy importante mantener la segunda posición para el verbo conjugado. Al final, en este caso, como es un verbo separable, tenemos el prefijo y entre la primera posición y la tercera, en este caso, lo podemos intercambiar o incluso el dar énfasis al lugar, al supermercado. Entonces, lo ponemos en la primera posición, pero en este caso, el sujeto tiene que estar en la tercera posición. El sujeto está o en la primera o en la tercera posición.